¡Aplausos! 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 Si hay ese murmullo, te mueves su voz No podrás tus ansias contener Su perfume suave, aroma sándalo Todo te domina cuando se aproxima Con esos ojos agua marina Ella es así, con sus nariz que al vencir La mujer más bella del lugar Ella es así, baguñándose de ti Con la unión de su sensualidad Y el que se da que irá de amor Al mirarla pasa Su sonrisa imposible, olvidar, olvidar Ella es así, con sus nariz que al vencir La mujer más bella del lugar Ella es así, baguñándose de ti Con la unión de su sensualidad Ella es así, bella, bella, bella La mujer más bella del lugar Ella es así, baguñándose de ti Con la unión de su sensualidad Ella es así, baguñándose de ti